La más reciente película del ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, se exhibirá este año en el Festival Internacional de Cine de Toronto, cuya edición número 43 será del 6 al 16 de septiembre. Escena del rodaje de Roma en la Ciudad de México.Foto Especial El Fime del Mexicano es uno de los más esperados, luego de que declinara Netflix presentarla en la pasada edición del Festival de Cannes. En Toronto, Cuarón se medirá con otros pesos pesados como, First Man, del también ganador del Oscar, Damien Sassel Todo lo Saben, de Asghar Farhadi y Glythe, de Claire Demis Oidos, de Steve McQueen. Tenemos una selección excepcional para este año que seguramente entusiasmará a todas nuestras audiencias, las nuevas y las que ya nos conocen. Nuestra lista de programación muestra el trabajo de autores cinematográficos muy queridos, incluidas mujeres muy talentosas, señaló Pierce Handling, director del TIFF, por sus siglas en inglés. Emilio Estevez retorna con The Public, mientras que Bradley Cooper se probará como director con A Star Is Born, que estelariza con Lady Gaga. En el primer bloque de filmes que se dio a conocer, figuran entre las galas internacionales Beautiful Boy, de Félix Van Groenigen, Galveston, de Melania Loran, Itten Man, de Jiang Wen, Red Juan, de Trevor Nunn, Dogman, de Mateo Garrone, y de Frontrunner, de Jason Reitman, con Hugh Jackman y Vera Farmiga. Mod P.C., producción canadiense dirigida por Patricia Rosema, será la encargada de abrir el festival, mientras que Soplifters, del japonés Hirokazu Koreda, tendrá la misión de cerrar el certamen. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Suscríbete al canal!